¡Apúrate! ¡No podemos llegar tarde! ¡Ya casi llegamos! No dejes que rencora te atrape. Deja volar libre tu corazón. Vení con tu familia este 3 de diciembre a partir de las 6 y 30 de la tarde y viví con nosotros el inicio de la Navidad con la iluminación de la fachada del Museo de los Niños. Más información en el Facebook Museo de los Niños CR. Patrocinan Luz Art y Faisa. ¡Apúrate!